¡Chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más, en este caso toca reaccionando amigos y qué mejor reaccionando que a mi colega Jair, que lógicamente tendréis el vídeo abajo en la descripción, la primera rayita por si lo queréis ver sin comentarlo yo o lo que sea, como digo, vídeo original abajo en la descripción ya sabéis de que bueno, un like, una suscripción se agradece y se activa la campanita para que os llegue la notificación de los directos y vídeos que vaya haciendo al canal sobre Air 6 o sobre otros juegos que vaya haciendo en un futuro pues la verdad que se agradece bastante, así que no me entetengo más y ahora sí que sí, vamos a darle caña, lecho, vea, va a saber qué tal, vea, va, eso es, mandarle clips ahí, ¿eh? a Jager, a su correo, lecho, a saber qué tal, tú a saber qué tal, a ver el ángulo de este oregón, a saber, parece ser que va a coger un ángulo cerdo-cerdo, ¿verdad? toma, venga, pues toma ángulo, jajaja, hostia, exagerado el ángulo, ¿sabes? pero realmente, a ver, no sé, bro, tipo, tiene que... no es un ángulo personalmente que... no muy bueno, la verdad, tipo, que estés... para que entren por esa puerta... oh, nice, nice, para que entren por esa puerta, tipo, tiene que... que quedar muy poco tiempo de ronda y que estés tú todavía por ahí arriba, no sé, bro, es... es dudoso, la verdad, ese ángulo es dudoso, no totalmente, pero bueno, vamos a ver, venga, va, vamos, tremendo drone, eh, también te digo, tremendo drone, vamos a ver, a ver el eco, ¿qué hace? vamos a ver, hay una persona ahí, perfecto, nice, ¿y qué pasa con eso? jajaja jajaja no, pero nice, nice, buena oh, ha dejado señor, what the fuck? a par... oh, aparte del... del smoke... ha dejado otros dos más señor, qué cojones tú, what the fuck? venga, he aplicado jajaja a saber abuelo, toma, venga, toma, he aplicado he aplicado, fácil impresionante, buena jajaja, se ha metido el mismo, ¿no? jajaja jajaja what the fuck? a saber este pavo el drone, tú, what the fuck? que me da suerte, toma jajaja 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 a saber, en este caso el kite vale, veo al pavo el pavo no se entera de nada, perfecto muerto, al carril perfecto jajaja a saber este pavo, a ver, montagne venga jajaja jajaja es que lo de los escudos es una locura, eh a saber esto toma ah, esto es español, ¿no? he aplicado jajaja 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 era lo del tema del escudo, ¿no? que lo había troleado con el tema del escudo jajaja 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 en esta partida ¿no? jajaja 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 tantas veces de ser un puto retrasado, ¿no? Pero, no sé. Yo hasta tres veces yo creo que sí, la verdad. Yo creo que sí. A ver, bueno, es que tres veces son muchas veces ya, ¿eh? Tres veces, joder, es como si suspendes tres veces un examen de matemáticas, quiero decir. Y es el mismo, bro. A ver, un poco retrasado sé que eres, ¿no? Vamos a ver. Impresionante. Impresionante. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Vale, ahora, ahora, ahora. Putos chinos, ¿eh? Un Jesús. Los chinos, yo siempre digo, son Jesús en todo lo que hacen. No hay nadie que sea mejor que los chinos, ¿eh? Es una locura. Los chinos van volando en todos los juegos. ¿Buah? Van volando en todos los juegos los chinos, tío. Es exagerado. Es exagerado. Toma. Vamos. ¿What? ¿Cómo no lo ha matado? ¿Cómo no ha matado? Cero colgado. What the fuck? Está dos de vida a la clase. Que tampoco es emoción, ¿eh? Que tampoco es emoción de la clase. Está dos de vida a la clase. Wow. Wow. Impresionante. ¿A qué le ha pasado eso? A mí no me ha pasado nunca. Vamos, no sé. O sea, a mí eso por lo menos lo que te digo. No me ha pasado nunca, la verdad. Vamos a ver. Vamos a ver en este caso la AS. Está tocada la AS. Sí, sí de vida. Ojo, ¿eh? Ojo, amigo. No, ¿eh? No te... Impresionante, la verdad. Impresionante, la verdad. Vamos a ver en este caso. Ay, ay. Vaya destrozo. Vaya destrozo. Hostia. Se le ha complicado. Literalmente se le ha complicado ese pavo. Mira a la Aruni, cómo es muy brillante con su brazo biónico. Volando, ¿eh? Impresionante esta mujer, ¿eh? El Jesucristo. Ay, 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 ay. ¿Cómo? Impresionante. Impresionante. Vamos a ver. Dos para cuatro, ¿eh? ¿Qué hace la Sofía? Ah, bueno, vale. Buah, menuda hostia le han pegado colgado. Menuda hostia. Menuda... Mamayuya. Mamasita. Vaya kill. ¡Oh! Ya no le da tiempo. Ya no le da tiempo. Volando, volando. Volando. Jesús. ¿Vas a ver? Venga. 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 Ah, bueno. Nada, esto es impresionante, la verdad. Impresionante eso, ¿eh? Impresionante eso, tú. Yo creo que eso es por el tema del ping, ¿no? A lo mejor. No, o sea, ¿eh? Venga, toma, chandala ese. Venga. Me ha explicado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La cara del pavo es lo que más gracia me hace, tío. Te ha sorprendido, ¿eh? No sé qué ha pasado. La cara del pavo te ha sorprendido. ¿Qué coña ha pasado, tío? Hostia. Vamos a ver. Dos pa' dos, ¿eh? Dos pa' dos. Vamos a ver. Buah, se le complica, ¿eh? Ay. What? ¡Hostia! Se le complicó. Además, de verdad, ¿eh? Hostia, qué... Buah. Qué putada, bro. ¿Cómo? Y ahora explota la Claymore, ya verás. Ahora explota. Ay. Uy, eso mola muchísimo, tío. Uy, eso mola muchísimo. Ay, yo. Mierda. Bonito. Bonito. Toma. Venga. Explica. Vamos a ver. Dos pa' cuatro, ¿eh? Toma. Buena. Ay, ay, ay. Ay, ay, carencias, ¿eh? Ay, 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 ay. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Cómo? Uno pa' dos, ¿eh? ¡Qué sol, bro! ¡Oh! Bonito. Bonito. Venga. 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 Me he explicado. Y que sigan pasando. Y que sigan pasando. Venga. Y que sigan pasando. ¿Vas a ver este pavo? Venga. Uno muerto. Ojo. Ojo. Ay, ay, ay. Buena. Ay, clóset, ¿eh? Dos pa' dos, ¿eh? Ay, 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 ay. Uno pa' dos, ¿eh? Uno pa' dos, uno pa' dos, uno pa' dos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Volando! Ah, bueno. Que esto es el pavo. ¿What? Que eso era el pavo. Que eso era la cámara del pavo. Ni me había dado cuenta que tenía cámara. Impresionante. Mira, un punto ya. A mí esta pipa. A mí esta pipa me encanta. A mí esa pipa me encanta. A mí la pipa de Frosty de Pack me vuelve loco. Me vuelve loco. Literal, ¿eh? La cadencia de eso es impresionante. Giants contra Club Knight, ¿eh? Ay, ay, ay. Ay, ay. ¡Oh! ¡Bonito! ¡Bonito con la digla y que sigo paseando! A ver. Venga, uno muerto. Ay, ay, ay. ¡Bueno! Te lances, amigo. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay. ¡Bueno! ¡Ay, nomad! ¡Nomad! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Derecha? ¡Oh! ¡Bonito! ¡Bonito! Venga. Manu, pero ¿cómo se ha tirado por la trampilla? Ha sido super clean, hermano. Lide directo hacia la trampilla. ¿Hasta la vez de pago? ¡Bueno! ¡Uy, triunfos! ¡Qué es eso para él! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué manera de cerrar el vídeo, amigos y amigas! Espero que os haya gustado. Ya sabéis que, bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Cerdos! ¡Nos vemos, gente! ¡Un placer! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Buenos! ¡Buenos vemos!